Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa detente y acelera en un programa especialísimo como lo es el 31 de diciembre en el cual queremos agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros y por permitirnos poder explicar, demostrar y también desarrollar lo que han sido nuestras marcas a lo largo de este 2016 como lo han sido la marca Cyclo, como lo ha sido la marca CRC, la marca Freestone, la marca Autolite, Formula 1 entre muchísimas otras marcas más que Grupo Kigo trae para todos ustedes en lo que es esta parte de aditivos químicos y lubricantes automotrices. La verdad es que el 31 de diciembre queremos agradecerles montones como grupo, como familia que somos acá de parte de Tenti Acelera y de parte de lo que es Grupo Kigo, darles un solemne abrazo, una gratitud enorme hacia ustedes y la verdad es que espero que la pasen de maravilla en este fin de año e inicio también si Dios lo permite para la próxima semana. Así que espero verlos la próxima semana con un producto más que Grupo Kigo tiene para todos ustedes. Empezamos verano, empezamos a disfrutar bastante lo que es el tema de viajes, así que es sumamente importante que sus vehículos estén en perfectas condiciones para que la pasen grato con sus familias y no pasar más bien algún problema o algún enredo con sus vehículos. Así que un gusto, un placer, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite y recuerden ingresar a nuestras páginas como lo es www.mpkigo.com, nuestra página en Facebook en donde estamos más cerca con ustedes podemos hacer y responder sus consultas técnicas como lo es la página de Facebook, en este caso búsquenos como importadora Kigo y también si tienen alguna consulta o duda para este fin de año o para este inicio, bueno recuerden 8863-0962, mi número telefónico. Un gusto, que la pasen genial en un día como hoy y que haya paz, armonía y muchas, muchas bendiciones para este 2017. Hasta la próxima. ¡Gracias!